Y hay que hablar de selección, ya comenzó a trabajar la selecta. La selección salvadoreña de fútbol ya trabaja en su primer microciclo previo a su debut en la Liga de Naciones ante Guatemala el próximo 7 de septiembre. El entrenador Hugo Pérez habló sobre la dificultad que existió para entrenar debido a que todos los juegos de la Liga Mayor se realizaron el domingo. Trabajamos con seis el lunes en la mañana. El lunes en la tarde trabajamos con siete porque los otros once todavía no están listos. ¿Por qué? Porque si yo los pongo a trabajar con el trabajo que teníamos en mente después sucedió una cosa y me decían, no, que se lesionaron en la selección. Entonces lo que hemos hecho nosotros con esos jugadores es recuperarlos a ellos, recuperar a esos jugadores, que esa recuperación debería pertenecer obviamente a un club, pero están en la selección, están en concentración, están en el microciclo, entonces tenemos que recuperarlos. Hasta hoy en la mañana pudimos hacer un trabajo con todos. Hugo Pérez también dejó en duda la realización de un nuevo microciclo y un juego amistoso antes de la visita a Guatemala. Y yendo hacia el futuro con estos microciclos vamos a tener que analizar bien para poder sacar el provecho de los jugadores, porque no podemos tener microciclos cuando la mayoría de equipos juegan los domingos y los jugadores vienen cansados el domingo, no tienen recuperación correcta, entonces tampoco nosotros los vamos a reventar a reventar, como dicen aquí en El Salvador. La dificultad más grande que tenemos aquí en El Salvador es que la liga ya comenzó. Para ir a jugar un partido amistoso, es muy difícil que te presten los jugadores. Aquí y afuera. Afuera imposible, porque no es fecha FIFA. Para el portero Mario González existen buenas expectativas ante la juventud de este grupo. Una nueva semana llena de muchas expectativas por el grupo joven que se ha presentado para entrenar. Pienso que igual todos tenemos el deseo, el compromiso de entrenarnos bien para los partidos que tenemos pronto. Así que nada, muy contento de estar acá nuevamente para trabajar. El guardameta de los albos afirmó que después del papel de la azul y blanco en la última Copa Oro, hay presión por un buen debut en la Liga de Naciones. No fueron los resultados que queríamos, pero sabíamos que también empezar ganando iba a ser importante, lastimosamente no pudimos, pero ya pasamos esa página. Ahora, como repito, trabajar en esos pequeños detalles que nos pasaron facturas y estos partidos que vienen van a ser para nosotros muy importantes para todo lo que viene y esperando como selección poder hacer buenos partidos, poder ganarlos, sobre todo que es lo que todos esperan. Alexis Cerritos, jugador del Central Valley de la tercera división estadounidense, se muestra motivado por su regreso a una convocatoria. Estoy bien contento de estar aquí, de regresar otra vez después de tantos años y pues contento y listo de hacerlo mejor y listo para trabajar. Gracias a Dios me está viendo bien en mi equipo y creo que estoy demostrando en mi equipo con goles, con asistencias y pues contento por la convocatoria y ahora que estoy aquí pues para demostrar aquí y hacer lo mejor de mí para ver si se puede dar un llamado a los partidos. Hugo Pérez afirmó, sin brindar mayores detalles, que esperan contar en las próximas convocatorias para afrontar los Juegos Internacionales con un defensor central que milita en el fútbol de Irlanda. Para la polémica, William Cuellar. ¿Está enojado hoy? ¿No? ¿Anda enojado hoy? No, está bien, está bien. No, pero está bien la seriedad ante todo. No, claro, claro, claro. Es muy importante. La seriedad es importantísima. Seriedad y orden. Hablando de enojos y orden y reyertas, un poco lo que le estábamos escuchando a Hugo era algo que sabíamos que iba a pasar. Desde el momento que la comisión regularizadora aprieta a los clubes, los clubes van prestando a los jugadores pero con cuentagotas. Se viene, Dani, se viene otra vez el mismo pleito de siempre. Ya lo dijo el coronel Garves en la primera entrevista como presidente acá. Sí, porque primero habló de la reunión y después criticó las gestiones. Exactamente. No estamos en sintonía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cuando vino Miguel Anaya dijo que ni para los microciclos lo iba a dar. Sí, es que no estamos en sintonía. Es tan simple como eso. Nunca hemos estado realmente en sintonía. Jamás hemos estado realmente en sintonía. Ahora bien, quiero hablar de fútbol, no quiero hablar de los problemas porque... Si no, se nos va el programa. Dale y dale y dale. Es lo mismo. Vamos a hablar del fútbol. Y a mí lo que me llama la atención, si bien es cierto entiendo lo que dice María González, pero me llama la atención que él diga pequeños detalles que nos pasaron factura. A mí me deja la sensación que no son pequeños los detalles, porque si fuesen pequeños los detalles serían fáciles de corregir, porque hasta este momento el Salvador sigue cometiendo los mismos errores. Has sido muy perspicaz y te has centrado en esa frase de pequeños detalles. Pero yo creo que simplemente eso fue. Fue una frase. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Él sabe que no son pequeños. Yo estoy de acuerdo. Y no es en contra de lo que dijo. No. Sino que eso nos abre una caja de Pandora para el tema. Sí. Porque los detalles no son pequeños. Claro. Porque voy al tema precisamente. ¿Desde cuándo venimos con esos detalles? Desde hace rato venimos con los mismos detalles, con los mismos errores, con las mismas malas prácticas que no se logran corregir. No sabemos por qué. Y los resultados están ahí. No le ganamos a nadie. Yo te puedo decir de cuándo. De hace como 20 años. Mira que no es nuevo esto. Sigue siendo la misma película. Yo no creo que los detalles sean tan pequeños si estos pequeños detalles permitieron perder con Martinica. Es cierto que dado el caso se empató con Costa Rica y se empató con Panamá. Pero eso no limpia lo que pasó en el primer partido que todavía duele, ¿verdad? Porque sí hubo ahí desconcentración y cuestiones similares. O sea, creo que lo de Mario es más bien un buen ahondismo por tratar de minimizar las cosas. Pero más allá de eso, ok. Entendemos que tenemos problemas serios de fondo. Que no se van a corregir hoy, ni se van a corregir mañana, ni siquiera se van a corregir dentro de un año, ni de cinco años. Estamos de acuerdo en eso. Problemas de fondo. Pero ciertamente hay problemas que sí se pueden corregir en la selección o no. Con trabajo, digo. Sí. ¿O no? ¿O creen ustedes que es insalvable realmente? Yo creo que el primer problema que hay que solucionar con la selección es la llegada de los jugadores. Y a partir de... ¿Y eso se puede solucionar ahora? Por eso te digo. Por eso te digo. O sea, vos decís si se puede solucionar. Sí, yo creo que eso es básico, primordial y mucho más. Porque después, a partir de ahí, vos agarrás y que podés empezar a planificar y todo lo demás. Mira, yo creo que... O sea, hay cosas que sí son para trabajarlas y mejorarlas. Pero es que vamos a terminar llegando al mismo círculo que te lleva a los problemas que vos decís que no se van a trabajar ni de aquí a mañana, de un año, ni cinco. O sea, creo que podés trabajar y aquí el profe creo que puede dar una opinión más certera porque trabajo técnico podés realizar. El problema es que vas a estar trabajando y te vas a encontrar con que los jugadores van a llegar a un tope porque no hay trabajo de fondo. O sea, no hay ese trabajo de fondo de enseñarle al jugador desde pequeño para poder rendir de grande. Sí, pero eso es otra cosa. Pero Camila, estamos diciendo, y lo acabo de decir, es un problema de fondo. Sí, por eso te digo, vamos a caer en el círculo de llegar a... Pero el problema de fondo no lo queremos tocar porque vamos a pasar todo el programa hablando del problema de fondo que no se va a resolver en uno, dos, tres, ni cinco, ni diez años. Bueno, entonces enfocémonos en los problemas que puede trabajar, la parte defensiva, que se paren mejor de manera defensiva para no decirle a lo mismo de la convocatoria. Pero eso es trabajo, eso es trabajo. Sí, es trabajo y es trabajo que puede realizar con los jugadores. Pero vamos acá, si los jugadores no llegan, no llegan, ¿cómo va? Bueno, yo te dije, partiendo del problema de Roberto, hagamos de cuenta y caso que te llegaron los jugadores del problema que mencionaste, o sea, no que seas un problema de vez en cuando. Bueno, supongamos en el caso hipotético ideal, ideal, idóneo, que te dan a los jugadores que necesitas. Pero es que no pensemos, insisto, no pensemos en casos... ¿Y entonces qué escenario querés, pues? No, es que no estoy hablando de escenarios, Camila, no estoy hablando de hipótesis, Camila, estoy hablando de acciones concretas para mejorar las cosas, porque de lo ideal hemos vivido durante 40 años, Camila, y de lo ideal no nos sirve vivir porque los resultados siguen siendo lo mismo, acciones concretas. Primero, lo que dice Roberto es cierto, ¿y cuál es la acción concreta? Ponerse de acuerdo. ¿Ponerse de acuerdo? ¿Ponerse de acuerdo? Profe, solo dice sí, pero no me dice nada. Adelante, dale. No, porque es un problema de fondo muy grande y todo viene a base de resultados. ¿Cómo hace Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador cuando tienen que citar a la selección? Lo hacen por fecha FIFA. Bueno, acá él lo dijo, qué lástima que el campeonato empezó el domingo. El campeonato tiene que empezar el domingo, si no, ¿cuándo van a jugar? El problema es que se tiene que poner de acuerdo si le van a prestar los jugadores o no. Porque después vienen los entrenadores, yo se los dije antes de este problema, hay entrenadores que no le van a prestar los jugadores. Porque a lo mejor piensan... Sí, pero si hay acuerdo firmado. Exactamente. Si hay un acuerdo y ponerse realmente a trabajar en serio, mire que yo lo voy a necesitar. Sí, si hay un acuerdo, sí. Pero por más que usted esté primero, présteme los jugadores. Entonces, ahí empieza la conversación. Porque si no, no le van a dar a los jugadores. Pero acá vino a decir el presidente de la comisión que está firmado un acuerdo o no. Que está firmado el acuerdo y que... ¿Y entonces cuál es el problema? Y que el primer desembolso se hacía el 31 de julio. Que lo hicieron el día que vino, dijo. Ese mismo día que vino lo hicieron. El 31 de julio. ¿Y entonces? Ahí están los equipos que no quieren prestar a los jugadores. Porque vos sos presidente, le decía al entrenador. Mire, tiene que ir aquel jugador. El entrenador te dice, no, yo tengo que jugar con este jugador. Y tengo fecha... El domingo tengo el miércoles. Yo insisto, si hay algo firmado. Y él dijo, para recuperar a un jugador tengo que estar un día. Y sí. Es muy difícil ser entrenador de la selección. A veces tenés que decir, ¿cómo hago? Porque tenés pocos días para trabajar. Y a veces no se puede trabajar pocos días. Pero tampoco vas a cambiar todo el calendario de la Liga. Que más bien, por primera vez, se va a jugar este fin de semana. En tres días diferentes. Lo cual es enhorabuena al fútbol. Sí, espere muchachos. Pero lo del calendario no es problema de Hugo Pérez ni de la selección. El calendario es problema de nosotros mismos como Liga. Claro, porque nosotros mismos nos metimos en el problema, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Esto ya lo habíamos visto. Decíamos que ya lo habíamos perdido. Pero como ya Hugo decía, es una lástima que los jugadores jueguen el domingo. Perdemos el lunes en la mañana en recuperación. Pero el domingo es día de fútbol. Claro. Sí. Es una cuestión muy lógic. Y en todos los países. Y en todos los países pasa igual. Está bien. Pero no deja de tener razón el técnico de la selección. No deja de tener razón también los técnicos de los equipos. No deja de tener razón el fútbol que empezó. Para que no nos peleemos por quién tiene la razón. Por eso se firman acuerdos. Y si los acuerdos están firmados. Y si dentro de las bases de competencia dice que los equipos pueden no programar. Si tienen más de tres jugadores, el calendario ya es problema de los equipos. Pero si hay un acuerdo firmado para prestar a los jugadores, según una calendarización y un plan de trabajo que dijo el coronel que no le han presentado un plan de trabajo a la primera. Ya esa es otra cosa también que hay que debatir. Pero si hay algo firmado, ¿y entonces por qué no lo vamos a respetar? ¿Por qué no vamos a hacer lo que yo hago, lo que yo quiero o lo que me conviene si hay algo firmado? Es que para mí ese es el problema. Firmado y desembolsado parcialmente. Para mí eso es importante. O sea, el cumplimiento del compromiso. No por mencionar a Firpo, pero acuérdate que Firpo no mandó jugadores a un microciclo porque quería pelear el partido que le significaba el descenso contra el dragón y quedó fuera de ese desembolso. ¿Me explico? O sea, es la forma. Porque había algo firmado. Porque había algo firmado y porque hay ley, reglamento y así debe ser. Es una pena porque el entrenador no tiene los jugadores, no puede trabajar el entrenador de la selección. Y si no puede trabajar se le complica. Sí, pero ahora también yo estoy pensando algo también. Espérame, espérame. Ilumínanos. Sí, o sea que también quisiera ver yo un plan de trabajo. Y lo digo con todo respeto a Hugo, en donde obviamente, o sea, termina el domingo, o sea, no sé si la selección tiene también un mediodía de trabajo de recuperación y el otro mediodía trabajo de recreación como para que el jugador que está cansado se pueda recuperar, para entrar a trabajar el martes. No sé si son tres días de microciclo. O sea, yo pregunto. ¿Dónde tengo que el lunes, martes, miércoles? Por eso, por eso. ¿Cómo para él su trabajo? Por eso, porque yo... Siempre llegan domingo a la noche, lunes, martes, miércoles trabajan. Está bien, está bien. O sea, yo pregunto eso también, ¿no? Porque claro, él dice, y fue claro, y por un lado tiene razón, y yo no los quiero, forzamos que no los quiero matar, como dicen acá, ¿no? O sea, pero y el lunes no soy ni preparado físico, nada. Pero el lunes no podés hacer un trabajo de recuperación como para que entre empezar a trabajar y martes, miércoles. O sea, o es que el lunes empezás con todo también a... O sea, no sé, yo pregunto. No creo, porque entendemos que saben lo que están haciendo. No, por eso, porque yo pregunto. El lunes, el mediodía, cuando ellos llegan, que llegan el domingo a la noche, el lunes, de la mañana hasta el mediodía puedo tenerse un trabajo de recuperación, que son los baños de agua fría, algunos masajes, eso de recuperación, y el trote alrededor de la cancha para regenerar el ácido láctico. Y después de la tarde, algunos que no han sido titulares, pueden trabajar. O sea, ganaste un pedacito. Pará, pará, pará. Ganaste un pedacito. Por eso, por eso. Pero eso es lo que vos... No, bueno. Exacto. Es lo que vos pensás, lo que vos hacías o lo que hiciste cuando lo dijiste. Por eso yo pregunto. ¿Y cuál es la idea de Hugo? Para que él diga, ¿no? O sea, no puedo trabajar porque los voy a matar. Ok. Yo solo... Y aparte, para que diga, comenzamos el lunes en la mañana... No, por eso. Seis jugadores. No, por eso te digo. Porque los demás estaban cansados. Claro. O sea, por eso pregunto. Sí, pero no puedo trabajar. Es algo que pongo en la mesa porque también es cuestión de saberlo. Como conclusión, entonces, podemos decir que para Guatemala preparados no estamos y no tenemos esperanza. Ya lo dijo él. En efecto. Y el técnico de la selección es él. Y lo dijiste, lo resumiste bien. Y fue muy claro. Y vos fíjate que él dijo, los de afuera, imposible traerlos. No. Claro. Porque ellos van... Es tajante lo de afuera. Van por la legalidad. Es fecha FIFA, si no, te lo dan muy claro. Entonces ya lo dijo el técnico. Ahí está. ¿Está bien que lo diga? No, bueno, tiene que decir porque Nelson, él tiene que saber todo lo que está pasando para que la gente se entere. Sí. Exactamente. O sea, para usted está bien que lo haya dicho. Sí, claro. Tiene que decirlo. Y sí, porque si después nos explica, nosotros mismos acá de menos decimos, hey, ¿por qué no dice esto? Pues ya lo dijo. Pedimos que sean claros en un montón de cosas. Y ahorita él está siendo claro. Hoy fue clarísimo. Y hay que decirlo. O sea, a veces pedimos explicaciones y nos las dan y ahí están. Miren, para Guatemala no estamos listos. Listo. Y además dijo, voy a pedirnos hacer partido amistoso. A mí me parece... Ahora, está bien eso. A mí me parece adecuado que tengamos un director técnico que por lo menos sea objetivo y diga, miren, vamos a llegar sin la preparación debida y que nos informe de eso a que se nos creen falsas ilusiones, por el contrario, y que después haya que desdecir todo eso. No, miren, volvimos a perder con Guatemala porque resulta que no nos prestaron los jugadores y esto y esto. ¿Y será esa justificación suficiente en una hipotética derrota? No. No. Pero para lo que sirve es para mover los engranajes. Claro. Me explico. Si lo decís antes, todavía hay chance de mover una tuerca. Espérame, pero... Espérame, Nelson. Pero es justificación, es una realidad. No, le estoy preguntando yo a ustedes. No, no, por eso te digo yo. A ustedes le estoy preguntando. No, por eso. Yo no estoy diciendo ningún... Yo no estoy dando ninguna opinión en eso. No, por eso. Estoy preguntando. Por eso, porque vos dijiste, esa es una justificación. ¿Es justificación suficiente para ustedes? Yo no lo veo como justificación. Yo no lo veo como justificación. Y esa tiene que ser la respuesta. Por eso, yo no lo veo como justificación. ¿Qué es para vos, entonces? No, es una realidad que se vive. Él tiene que estar con fecha FIFA. O sea, él no está justificando nada. Claro, es lo que está diciendo lo que está pasando. Pero no es justificación ante un juego, después viene el juego. Ahora, yo pregunto. Anteriormente le dieron los microciclos y no le fue bien los resultados. Entonces. Sí, pero no te anticipes a algo que no sabés. No, pero por eso te estoy diciendo. No, pero él no se está anticipando nada. Él está diciendo algo que ha sucedido. Yo te estoy diciendo que pasó la realidad. Ha hecho el microciclo y no ha ganado. Anteriormente le dieron microciclo y también no le fue bien. Entonces, si hay muchos que por ahí le dicen... Y esos son hechos. Ok, perfecto. Son hechos probados. Puede pasar. La única diferencia... Lo que tienen que hacer, para mí, para mí, lo que haría yo, Hugo Pérez, maestro, haga una citación con todos los presidentes y todos los entrenadores, los que vengan. Y va a ver cuántos vienen para poder charlar con ustedes. A nosotros nos pasó. ¿Sabés cuánto vino uno? Porque nosotros queríamos explicar qué es lo que íbamos a hacer. No vino nadie. Porque para menos tenía un diálogo. Pero entendemos que ya se han reunido antes, ¿no? Sí, sí. Con los entrenadores, no creo. Ahora, siguiente pregunta. Ahora, con esto tal vez, no sé. ¿Dónde está Diogo Gama y dónde entra en esta ecuación Diogo Gama? Diogo Gama está en Portugal. Diogo no está en Portugal. Está en Portugal. Por eso. A eso me refiero. Pero es director de selecciones nacionales. Por eso. Estamos a las puertas de ya Nations League el otro mes. Sí. ¿Debería entrar en la ecuación? A ver, lo lógico. Creo que debe. Sí. Debe ser. Y él tiene que estar en el medio. Es que no debería. ¿Qué tiene? ¿Qué? Es obligación. Él tendría que estar. No, por eso. Es el deber ser. Claro. Él tiene que estar. Es que esa parte operativa... Tiene que estar en el medio, Dani. Se entiende que es el espaldarazo que también tiene. Es que más, yo a eso voy. No tiene que ser Hugo Pérez y su cuerpo técnico quien tenga que ir a hablar allá. No, no. Es el director de selecciones nacionales. Que tiene que ir a golpear la puerta. Que tiene precisamente la parte administrativa y que tiene ya precisamente todos los planes de cada selección. Dice, mire, señor, nosotros vamos a trabajar así, 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 así. Que acompañe Hugo Pérez. Está bien que acompañe Hugo Pérez. Porque alguna cosa puede quedar en el aire. Pero quien tiene que hablar ante eso es Diogo Gama o no. Estamos equivocados. Lo estamos viendo. No, no, no. Ese es un papel. Está muy correcto. Él tiene que estar en el medio y tiene que salir a respaldar o ir a buscar. Pero está en Portugal. ¿Quién le paga? La FIFA. Porque si le hubiera pagado a la federación, tenía que haber estado acá. No sé. Pregúntese. Igual, le pague quien le pague. Sí, pero está bien, Roberto. O sea, para algo... Pague el quien le pague. O sea, está bien. Para eso es director de selecciones nacionales. Está bien. Lo que pasa es que a veces uno dice, en total, la plata está segura. Pero si hubiera estado la federación acá, ajá, y Dios santo. ¿O no? No, no, yo estoy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Y es más, sea quien sea el pagador, hay una labor. Hay una labor. Tenés una labor y tenés un título. Y acá nos dijo él, bien claro, yo no voy a parar hasta hacer el diagnóstico de todas las elecciones. La que venga con sorpresa. Y al parecer fue rápido el diagnóstico. Y el presidente de la comisión regularizadora dijo, ya ha finalizado su diagnóstico, a excepción de fútbol de la área. ¿Verdad? Y ahí nos quedamos. Yo solo insisto en que en septiembre tenemos ya la vuelta de la esquina competencia. Por eso sí. Y las cosas no están ordenadas. Entiendo, y dijo él precisamente, acá en la polémica, que su primer paso es ordenar la casa. Ojalá, que lo ordenen. Estamos de acuerdo. Que no venga con sorpresa, que venga con sorpresa. ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Qué va a ser? No sabemos absolutamente nada. Y eso a mí sí me genera cierto tema, cierta preocupación. Cierta preocupación porque el tiempo a nosotros nos come. El tiempo nos come. Ahora bien, pensando en Guatemala para el nueve, ¿no? Dale. Pensando en Guatemala para septiembre. ¿Cómo afrontamos el partido sabiendo que anímicamente no estamos bien, que futbolísticamente no estamos bien, y que en general las aguas del fútbol salvadoreño no están bien, ante un equipo que es lo contrario a nosotros? A ver, ¿qué de diferente hay con lo que has dicho ahora a cómo hemos venido? Ninguno. Vamos a afrontar el partido de la misma manera como hemos venido hasta ahora. Pero no le da la percepción que a mí me da la sensación, mejor dicho, me da la sensación que hoy estamos peor. Que la incertidumbre es más grande. Por eso te digo. Me da esa sensación, ¿sabes por qué? Porque aparte de que nosotros no hacemos nada para avanzar, las otras elecciones sí. Entonces las distancias se van acrecentando entre nosotros y las demás elecciones. Entonces parece como que hemos retrocedido, pero en realidad es que los rivales de la zona han avanzado. Ahí tenemos la programación, precisamente de Nations League, jueves 7, jugamos en Guatemala. Y después el 10 recibimos en el estadio Mágico González a la selección de Trinidad y Tobago. Después el viernes 13 de octubre ante Martinica. Y después recibimos a Martinica el martes 17 de octubre. Vamos a venir platicando mucho más adelante sobre el tema. Tenemos que platicar también sobre lo del Jocoro. Viene de 4-4 y 4. Pasa en un ratito, juega su segundo partido. Muchas cosas, muchas cosas que platicar porque mañana también hay Supercopa de la UEFA en vivo por la señal de Canal 4. Cierto. Así que vamos a calentar un poquito la previa de qué podemos esperar entre el Manchester City y el conjunto del Sevilla. Todo eso lo platicamos a continuación en La Polia. No nos canta.